Cuatro minutos, José La Luz. Bueno, señores, buenos días a toda la audiencia del programa. Yo quiero saludar a la inversión que ha hecho esta empresa que realmente no se... Yo no sé si ustedes la tienen, pero yo no tengo mucha inversión de ella. Los que invirtieron 110 millones de dólares en la planta de energía alternativa de la matriz fotovoltaica en Monte Plata. Solamente se tiene la información de que es una empresa taiwanesa y que están invirtiendo 110 millones de dólares en 30 megavatios de energía limpia y eso es así. Eso impacta el medio ambiente y impacta positivamente la factura petrolera y estuvieron presentes el embajador de Taiwán, el presidente de la república, Rubén Bichara, que es el líder del sector energético, y Charlie Mariotti, el legislador de la provincia, entre otras autoridades. Y esto hay que saludarlo. Y también Jim Alain Rodríguez, del capítulo de inversión extranjera. Esto hay que saludarlo porque el país tiene que moverse a una generación más plural, más variada y más limpia. Ese es el futuro. Y entonces realmente la energía fotovoltaica está moviéndose hacia adelante en el mundo entero porque cada vez esta celda que tiene la capacidad de convertir los fotones de luz en electricidad cuando liberan los electrones, se están haciendo cada vez más eficientes. Y empezaron con un 6% de eficiencia con el silicio y ya van por un 30% de eficiencia. Y entonces también sus costos están bajando. Es, parece difícil, ¿no?, pensar en 110 millones de dólares por 30 megas. Normalmente la energía fotovoltaica, los paneles tienen una duración, yo no sé las características de esto, pero tienen una duración promedio de 25 años. Pero en el tiempo eso se retorna sin ningún tipo de duda. De modo hay que saludar esto y recordar algo que yo le pido a Danilo, en términos inclusive hasta personales, si lo viera. Yo quiero que Danilo incluya en su propuesta de gobierno, atención Danilo, incluye en tu propuesta de gobierno de tu segundo periodo, la necesidad de que el país se mueva a un iluminado basado en LED. Y para dejar atrás las luces incandescentes y fluorescentes. Las luces incandescentes que son los bombillos tradicionales que se calientan muchísimo, que generan una luz amarilla con la que nosotros nos criamos, eso está mandado a guardar, eso lo quitaron en los países desarrollados ya. Entonces si nosotros tuviésemos un alumbrado nacional en LED, es como tener otra planta de Punta Catalina, porque dicen los expertos que los países consumen entre un 10 y un 15% en iluminación de toda la energía. Y se sabe el nivel de eficiencia que tiene el alumbrado LED, que recibió el premio Nobel de Física en el 2014. Entonces eso equivaldría a otra planta de generación. Si nosotros pudiéramos alumbrar el país entero con LED. No el truco del cambio de bombillos de bajo consumo, porque eso fue un truco para buscarse uno cuarto, eso no es. Es una política nacional orientada a desincentivar la producción, la fabricación y la importación de todo lo que no sea LED en un periodo de cuatro años. Y eso se puede lograr perfectamente. Que nadie en la República Dominicana encuentre una luminaria, un bombillo, una iluminación que no sea LED. Y crear las condiciones en términos fiscales de atractivo de inversión para que esas luces se fabriquen en la República Dominicana y se puedan masificar. Pero saludamos esta iniciativa de esta planta en Monte Plata de 30 megavatios a base de energía fotovoltaica. Entonces, por otro lado, señores, miren, la situación en Brasil se pone ahora más difícil porque el principal aliado del partido de los trabajadores del PT rompió la alianza que tenía con Dilma Rousseff y el PT. Entonces, eso ocurre porque el vicepresidente Michel Temer, si Dilma es procesada y es separada del poder, él es la primera opción para ser presidente de la República. Entonces, este partido que se llama Partido Movimiento Democrático Brasileño tiene la segunda mayoría en el Congreso. Uno de los objetivos de Dilma poniendo a Lula como jefe de gabinete era tratar de aprovechar el liderazgo de Lula en esa alianza porque ese movimiento fue aliado de Lula durante los dos gobiernos de Lula y fue aliado de José Enrique Cardoso también, que aunque no es del PT, es socialdemócrata. Pero estos son de derecha. Y entonces, ellos han visto la posibilidad, de hecho se dice que en el Congreso de Brasil... En el análisis de ellos, José, y discúlpame, se dice que no tienen perfil ideológico, que operan como un grupo... Están más vinculados a la derecha porque tienen una agenda no liberal, sino neoliberal. Donde hay gente que piensa de diferentes formas, incluso a pesar de que el vicepresidente es la cabeza por el rango público que ostenta, y la posibilidad, incluso lo acusan a él, de ser uno de los intrigadores... Bueno, lo cierto es que ellos habían dado un mes, lo dijimos cuando fuimos a Santiago, cuando hicimos el programa desde el Monumento, que ellos habían dado un mes para negociar con el gobierno. Y una semana después de haber dado esa fecha, de haber dado ese espacio de tiempo, renunció ayer el primer ministro. En Brasil hay 31 ministerios, y este partido, el PMDB, tiene 7. Y tiene decenas de direcciones nacionales, y tiene centenares de cargos de menor categoría. Y tiene miles y miles de empleos. Entonces se cree que van a renunciar los 7. Quizás se queden 2. Entonces esta ruptura es para... es para rematar la situación de debilidad en que se encuentra el gobierno de Dilma Rousseff, que no ha podido llevar a la práctica el nombramiento de Lula porque está objetado judicialmente. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Bueno, si sucede... Se pasa lista todos los días en el Congreso de Brasil para ver cómo quedaría una correlación de fuerza entre el PMDB y la demás fuerza para que se le haga un juicio político a Dilma. Es lamentable, es lamentable que el PT, un aliado del PLD, se vea en unas situaciones tan difíciles por el tema de la corrupción, aunque todo el mundo sabe que la crisis económica hace que se vean las debilidades. Cuando la economía está bien, las debilidades no se ven. Eso no solamente pasa en política. Eso pasa en el plano laboral. Eso pasa incluso en el plano familiar. Cuando la economía está bien, todo lo demás se soporta. Si la economía falla, hay problemas. Tú sabes que decía, José, algunos analistas, que el perfil de los protestantes, de la gente que salía a protestar, era... Brasil es un país de mulatos, igual que nosotros. Dice, son blancos de clase media y media alta. Lo que le pasa a Brasil es que en vez de mirar el modelo de Costa Rica, se pusieron a mirar el modelo de Estados Unidos. Yo siempre me he preguntado... Es que Estados Unidos no es modelo para... Costa Rica no es modelo para Brasil, Estados Unidos es el modelo. Ellos son un país continental. Eso es lo que tú opinas, no yo. Para mí, para jugar fútbol, no se necesita un estadio de mil millones de dólares. El que crea eso, a mí no me importa. Pero para jugar fútbol, Brasil le enseñó al mundo a jugar fútbol descalzo. Descalzo y en la selva. Entonces, no me diga a mí que para jugar fútbol, tú tienes que gastar mil millones de dólares en un estadio. No. Tú tienes que separar la calidad del lujo. Pero eso no es... Siempre yo lo digo. Separa la calidad del lujo. Pero también tú tienes que ver cosas como esta. O sea, tú tienes que ver la etapa en la que estaba esa economía. Una economía compitiendo con las grandes economías del mundo. Una economía que ya... ¿Para qué tú quieres competir con la gran economía del mundo? Dime para qué. Pero espérate, si tú estás globalizando... ¿Quién para poder sacar de la pobreza los 10 millones? Si tú estás posicionando tu economía, si tú estás posicionando tu economía, tú puedes hacer cosas como esa. Porque tú estás posicionando una economía. No es un problema de pobreza, es un problema del nivel que tú le quieres dar a tu economía. Porque tú estás imitando a los gringos. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Pero no es que le estás poniendo a pasar hambre, sino que eso estaba dentro del contexto. No, Julio, lo que yo digo es una cosa. Pero tiene una contradicción tu planteamiento. No, yo sé. Desde tu punto de vista... No, desde mi perspectiva. Pero hoy en qué sentido yo veo la contradicción. Es decir, tú hablas de cuando la economía está bien... Él dice, pero ¿para qué tú quieres posicionar tu economía? Precisamente. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Oye, yo no dije eso. Oye, yo tuve la oportunidad de participar en Brasil en una fe en la fe. Pero oye, lo que yo quiero... Es que sin mi planteamiento es que genera la confusión de ustedes. Yo quiero aclarar mi planteamiento. No, no es la confusión. ¿Para qué diablos? Pero oye, oye, oye. Yo le digo a mis amigos, la Torre Caney no tiene sentido. Yo lo digo siempre. No, cabrón. Eso no tiene sentido. Pero si algún día... Anda, diablo. Ahora yo te pregunto, para jugar pelota no se necesita un estado de lujo. ¡No! Eso lo hacen los gringos porque les sobra el dinero. Alguna vez, yo no estoy de acuerdo con eso por ahora, pero si alguna vez nosotros queremos partido de Grandes Ligas aquí y que... Seguridad. Y que eso sea... Seguridad. Y que eso sea una fortaleza para nuestro turismo. Nosotros tenemos que hacer... Calidad. Nosotros tenemos que hacer... Calidad. Tendríamos que hacer la inversión en un estadio de lujo. No, lujo no. Claro que sí. No, lujo no. No, lujo no. Es de calidad. Si tú quieres decirle al turista... No, no, no. Si tú quieres decirle al turista que bota su dinero... Si tú quieres... Ven que yo te voy a meter en una jaula de oro. Es otra cosa. ¿Qué tú haces si tú quisieras partido... Es otra cosa. Que no es tu prioridad en estos momentos. Si tú quieres partido de Grandes Ligas, ¿qué tú haces en la República Dominicana? Seguridad y calidad. Y crear un estadio... Pero no, lujo no. Pero no, lujo no. Lujo no. Separen la calidad del lujo. Un estadio como el que hay en Estados Unidos. Lo están cogiendo de parqueo los estadios. Y sobre todo en la peor etapa de la economía. En la peor etapa de la economía. Yo no entiendo eso. Porque ese afán de Estados Unidos, de Brasil, de imitar a los gringos. Yo no entiendo eso. Y eso es lo que lo tiene ahí. Porque lo imitan en todo, sin ser ellos. Ahora lo hicieron los chinos también. Para los chinos tener olimpiadas. Por eso discutía yo con Lujo ayer. Lo hicieron también. ¿Para qué tú necesitas un edificio de 500 pesos? Para arte esa vaina. ¿Para qué? Oye, ¿qué está haciendo China? ¿Para qué? Discúlpame. De todas maneras, vamos a que aterrizen ya. No, no, aterricen ustedes. Que quieren vivir en torre de 5 mil pesos. Yo estoy aterrizado. Yo le digo a la gente. Separen la calidad del lujo. El lujo es para los demás. El lujo es para los demás. La calidad no se negocia. Eso no se negocia. Pero yo no le veo sentido a que Brasil esté haciendo edificios pomposos, arquitectura pomposa. Y tengan esa vergüenza que se llama la favela ahí. Y por último, miren esto, señores. Me impactó mucho lo de Magaly Pineda. Porque alguien publicó, yo honestamente no conozco la persona que publicó esto, pero ella había preparado un playlist de su música preferida. Sí, yo también lo comentó ayer. Oye, ella se juntó con sus dos hijas. Pero increíble. Oye, se juntó con Marcel y con Sina. Escogió la música que se estaba pasando ayer. Eso era Magaly. Eso era Magaly. Pero yo me asusté porque el 80% de esa música es música de trova. Sí, porque ella es una seguidora de la trova. Oigan esto. Ella empieza, pero será verdad esto. Sí, sí, sí. Pero ajá, la luz. José, es así, así mismo es. ¿Esto de aquí es feliz? Esa es Magaly. Oigan esta, la primera. Esa era Magaly. Gracias a la vida de Violeta Paz. Queremos decirte, oye esto. Cuando celebramos los 50 años de Fafa Tavera, había un equipo donde estaba Magaly y estábamos nosotros. La canción oficial de este 50 años. Los 50, pero eso fue... Hace 20, pero no es de ahora. Esa fue la canción oficial. Pero agrégale que la que hace ese playlist está en medio de quimia y de todos esos procesos. Eso es lo que me falta. 12 años luchando con el cáncer. Miren esto. La primera, gracias a la vida de Mercedes Sosa, la interpretación de Mercedes Sosa. Yo prefiero la de Cortés, pero... Aquellas pequeñas cosas de Juan Manuel Serrat. Uno se cree eso. La otra, Fast Car de Tracy Chapman. Una canción impresionante. Tracy Chapman, una de las Silvio Rodríguez de Estados Unidos. Recuérdame de Pablo Alborán. Yo no sé quién es. Ah, bueno. Pero es un cantante chatarra. O sea que Magaly estaba... La más actualizada que el joven del grupo. No, no. Hay Magaly. Se te fue alante, Magaly. Magaly debe estar riendo. No, pero ese no. ¿Por qué que se... Esa mujer chatarra. La quinta, ella, de bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Es una joya. Oh, ¿qué será de Willy Colón? Oh, ¿qué será, qué será? Que eso es de... Buenísima también. Eso es de Chico Buarque, ¿no? Brasileño. Sí, de Chico Buarque. Óleo de mujer con sombrero de Silvio. Silvio Rodríguez. No necesita presentación. Buenísima. Yo quiero andar de Sonia Silvestre y Luis Díaz. Ojalá de Silvio. El guardia del arsenal de Luis Díaz. Hay hombre de Luis Díaz. De oro de la familia Andrés. Te quiero de oro. Ya bailaba muchísimo. Procura de Chichipe Alta. No la conozco, pero Chichipe Alta está bien. Pato Robao de la familia Andrés. Yo viviré a Will Survive de Celia Cruz. No sabía que se había... Ah, sí, Celia lo canta muy bonito. Cama y Mesa de Roberto Carlos. Esa es la que está aquí Fernando Villalobos. Yo sé que es mentira de Amaury Gutiérrez. Yo sé cuál es esa. Amaury el cubano. Cotidiano de Chico Buarque. Eso se llama Contrucción. Contrucción. Amó a su mujer como si fuese última. Lo dudo de José José. Eso no, eso es chatarra. No diga chatarra. Me faltan dos. Alfonsina y el mar. Dios mío, es una joya. Rabo de nubes de Silvio. El necio de Silvio. Esa es mi canción preferida. Buenísima. Y People de Bárbara Streisand. 23 canciones cogió ella para que la recordaran. Para que la cantaran en su... No, que está sonando en su laboratorio. Ese es Magali Pineda. Con imágenes bellas y muy bonitas. Deberíamos ponerle una a Julio, aunque sea... Sí, sí. Al final del programa. No la tenemos ahora. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros no podemos poner canciones aquí en la emisora. ¡Cami fuera! Y por qué.